Hola, ¿qué tal? Hoy os vengo a hablar de las características básicas que tienen una silla de ruedas y cómo una buena elección de estas características puede salvarnos o evitarnos algún problema de salud. Cuando vamos a comprar una silla de ruedas, tenemos que pensar principalmente en dos elementos muy importantes. El primero es cómo es la persona que va a utilizar esa silla y qué necesidades tiene. No es lo mismo una silla de ruedas para, a lo mejor, trayectos muy largos en los que una persona ya, por ejemplo, se cansa de andar que una silla de ruedas para una persona que la necesita constantemente porque ha perdido la capacidad de deambular o incluso la capacidad de bipeestación, que es la capacidad de ponerse de pies. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta el entorno de esa persona. El entorno incluye tanto el entorno físico, es decir, la silla de ruedas para qué se va a utilizar. Para dentro de casa, que es un suelo completamente liso, sin obstáculos, o para una residencia con las mismas características. O es para salir a la calle, para salir al campo. Además, el entorno, además del entorno físico, tenemos que hablar del entorno familiar, de la red de apoyo. Esa persona tiene la capacidad cognitiva y física de llevar la silla de ruedas en solo, ya va a tener que propulsar la silla a otra persona. Esa otra persona, imaginaros un matrimonio de personas mayores en el que le necesite el hombre. ¿Su mujer tiene la fuerza suficiente para empujarla o necesitaría una eléctrica? Son detalles a tener en cuenta, ¿vale? Pararnos a pensar en todo esto antes de ir a comprarla. La primera gran clasificación en las sillas de ruedas son las eléctricas y las manuales. Todas tienen pros y contras. Con las sillas de ruedas eléctricas nos evitamos el tener que hacer fuerza de empuje para mover la silla, puesto que con un mando o con una palanca se mueve a través de un motor. ¿Cuáles son los contras de esta silla? Bueno, por un lado, hay que cargar esta silla, hay que cargar la batería para que tenga funcionamiento, con lo cual se limita de alguna manera el tiempo de uso de la silla de ruedas. Otro contra sería que cuando la silla se gasta la batería, de forma general, al tener ese motor, pesa más que una silla manual o corriente. Otra de las grandes diferencias sería el tamaño de la rueda trasera. En este caso os estoy enseñando una silla de ruedas de rueda grande. ¿Para quién estaría recomendada esta silla? Pues para empezar, para una persona que tenga capacidad cognitiva y física, como para manejar la silla de ruedas, con este aro. Esto le aportaría mucha independencia. Estas sillas, también dependiendo de la rueda, pero suelen ser mejores para llevarlas en el entorno exterior. Suelen ser más resistentes. Los contras que tiene esta silla de ruedas es que, de forma general, ocupan de ancho más espacio las que tienen rueda pequeña. Esto nos puede suponer un problema a la hora de manejarla en interiores, puesto que las casas convencionales no suelen tener las puertas adaptadas como para que quepa bien una silla de este tipo. Existen sillas de ruedas que tienen medidas muy específicas, en las que se miden muchos elementos corporales, como puede ser del tobillo a la rodilla, de la rodilla a la cadera, para hacer la silla completamente medida. Por norma general, cuando quieres comprar una silla de ruedas, la medida más importante es esta, ¿vale? Para saber cuál es tu talla, tienes que medirte plan cadera, no de pies, sino sentado. ¿Por qué? Porque sentado, por norma general, ocupa algo más por los propios tejidos brazos y musculares del cuerpo. Una vez le hayas medido, tienes que sumarle al redor de 2 o 3 centímetros de cada lado, para que quede un poquito más ligada. En este caso, esta silla a mí me queda algo pequeña. Hasta aquí la primera parte del vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!